Música Todos vuelven a la tierra y que nacieron Al otro no incomparable de su sol Todos vuelven a la rincón donde salieron Donde acaso floreció más que un camón Vamos el árbol solitario del pasado Cuántas veces lo ponemos a soñar Todos vuelven a la ruta del recuerdo Solo el tiempo del amor no vuelve más Música El aire que trae en sus manos La flor del pasado y su amor a ti El aire que vuelve al oído Su caso aprendido de la perderte Nos dicen como misterio Están del canto y nervios Están de luz y nervios Que es santo el amor de la tierra Y que triste es la ausencia Que te baila bien Es santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que te baila bien Música 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 A los brazos de tu madre Todo vuelve A buscar con tu amigo Todo vuelve Todo vuelve Todo vuelve A la truja del recuerdo 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 ¡Vamos! 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 Todo vuelve, todo vuelve, todo vuelve del pasado Todo vuelve, en el cuento de mi padre Todo vuelve, en el cuento de mi padre Todo vuelve, en el cuento de mi padre